Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho en pedazos y me encuentro abandonado porque me di sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón y como hurgar en tanta hipocresía por el pandeario, por un rincón arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad crucificado no te vas a ver por la moral de los demás en este Golgota cruel donde el más fin es el la padejo es No me han dejado más que el consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia mezclar sueños con alcohol ni quiero más, me basta estando solo, teniendo por amigo un vaso de licor que por lo menos con monedas he comprado a quien no podrá venderme y quien me prestará valor para seguir en este circo diario con las piruetas de tanto clau arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Golgota cruel donde el más vil ese la padejo es tu la padejo es tu éxito en el traje del ángalo tu es que Gracias.